Te voy a explicar cómo es la promoción de Claro esta Navidad si compras un prepago. Si este fuera un minuto, Claro te da... ¡Eso! Hasta 6.000 minutos para hablar con 6 números Claro. Activa tus minutos recargando solo 15 soles todos los meses. Porque con Claro es posible. Recuerda que con tu prepago también participas de Todos Ganael.